buenos días gente son las 7 18 de la mañana y estaba lloviendo gente está lloviendo estamos en el niño la está elijo todo está cerrado le hago para ir con Glenn 3 bolas bro como en la tienda como en la tienda clen no quiere sacar la 20 bolas cada uno 20 bolas cada uno Ya la agarré, ya la agarré Ya la agarré, todo frío por dentro Deja la agarraste Si, deja la agarré Si No, me agarré a esa bolu El cliente Más bolas, ya está, baby No, me la di 40, Vincent Ya, más bolas, bolas Sí Sí Más bolas, bolas Sí 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 Tienes Sí 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Es no reasonable off, it will be refused! Mira, mira, tenis, mirad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!